De regreso a Washington, el expresidente Donald Trump coqueteó el martes con la idea de regresar a la Casa Blanca en 2024. Siempre digo que corrí una primera vez y gané. Luego corrí una segunda vez y lo hice mucho mejor. Tenemos millones y millones más de votos. ¿Y saben qué? Esa será una historia durante mucho tiempo. ¡Qué desgracia fue! Pero es posible que tengamos que hacerlo de nuevo. Tenemos que enderezar nuestro país. Ahí lo teníamos, lo tuvimos. Trump no había vuelto desde enero de 2021 a Washington, desde que dejó la Casa Blanca tras ser derrotado por el demócrata Joe Biden, pero fue invitado por el America First Policy Institute, un panel de expertos administrado por sus aliados. El multimillonario de 76 años presentó un plan de acción que dijo sería para el próximo presidente republicano. Durante más de una hora y media retomó sus temas de predilección, en particular la lucha contra la inmigración y la criminalidad, sin dejar de atacar a su sucesor Joe Biden, a quien acusa de haber puesto a Estados Unidos de rodillas. Pero ahora somos una nación en declive, somos una nación fallida, somos una nación que tiene la inflación más alta en 49 años y donde la bolsa de valores acaba de terminar la peor mitad del año desde 1872. Asimismo, somos una nación que tiene el costo de energía más alto de su historia. Trump salió de Washington dos semanas después de que ocurrió el asalto al Capitolio por cientos de sus seguidores enardecidos. El ataque ha sido investigado por una comisión parlamentaria y Trump la tachó de montaje, piratas políticos y matones que afirma quieren dañarle para que no vuelva a la Casa Blanca. Gracias por ver el video.